Cámara despacha ley proyecto que fomenta artes escénicas. Aprueban en general fijar cuotas de género en elecciones regionales y municipales. Diputados participan en conversatorios sobre distribución eléctrica. Diputados analizan reformas políticas propuestas en la cuenta pública. ¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Nos reunimos para revisar las informaciones más relevantes acontecidas durante las últimas horas aquí en la Cámara de Diputados. Partimos hoy contándoles que la sala despachó a ley el proyecto que fomenta las artes escénicas. La iniciativa ingresó el 30 de agosto de 2017 a la Cámara y esta lo despachó a segundo trámite el 3 de abril de 2018. El pasado 28 de mayo la propuesta volvió a la Corporación y pasó a un breve estudio a la Comisión de Cultura, instancia que recomendó su aprobación. En condiciones de pasar al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República quedó el proyecto que fomenta las artes escénicas. Ello luego que la Cámara de Diputados acogiera la recomendación de la Comisión de Cultura y gratificara con respaldo contundente la totalidad de las modificaciones propuestas por el Senado tras tres votaciones. Entre los cambios se contempla agregar a la ópera en el listado de artes escénicas, donde ya estaba contemplado el teatro, la danza, el circo, los títeres y la narración oral, así como todas las combinaciones artísticas posibles entre estas disciplinas y las actividades de investigación, crítica especializada, formación y docencia en estos ámbitos. El amplio y transversal apoyo fue celebrado por el Subsecretario de las Culturas y las Artes, Juan Carlos Silva. Estamos muy contentos porque seguimos avanzando desde el Ministerio en incorporar a la sociedad civil, en este caso al sector de las artes escénicas, de manera vinculante en lo que es la formulación de sus políticas, generación de sus planes y programas, y yo creo que es un tremendo logro. El resultado también fue festejado por legisladores y legisladoras de todos los sectores, pero claramente fue mayormente resaltado por quienes provienen del ámbito artístico, como la diputada Carolina Marzán y los diputados Florcita Alarcón, Amaro Labra y Luciano Cruz Coque. Quizás el orgullo más grande es que en estas instancias uno se vuelve actriz más que parlamentaria y entiende la necesidad de nuestro sector, de nuestros artistas y que el arte por fin en este país sea un hábito, un hábito y no un evento. Nosotros necesitamos que aparezca la diversidad y para eso también todo el mundo escénico que sean candidatos, porque así como vamos a necesitar a nosotros, tiene que haber más candidatos del mundo escénico. Ese es mi punto de vista y mi exigencia. No hay que reclamar, hay que poner el cuerpo y hay que estar aquí para poder votar como votamos nosotros hoy día. Este es un éxito de un sindicato, de un gran número de trabajadores y trabajadoras del arte escénica que han construido un proyecto y aquí se ha aprobado. Esa es la celebración más grande y este pueblo va a seguir creciendo, construyendo leyes junto con nosotros en este Parlamento. Dado el desarrollo que han tenido las artes escénicas, el hecho de que estos recursos, a pesar de que se incrementan, existían a través de concursos que se hacían por la vía del Fondart, que fueran los propios gestores, productores, actores, artistas, quienes pudieran tener una decisión acerca de la administración de este fondo. Quedas también celebraron el término de este ciclo legislativo, fueron los principales impulsores de esta propuesta legal desde sus orígenes, los propios involucrados, representados por los voceros del Sindicato de Actores de Chile, SIDARTE, Ignacio Achurra y Andrea Gutiérrez. Un proyecto que nace desde las organizaciones de la sociedad civil, particularmente desde el SIDARTE, Sindicato de Actores, Actrices de Chile, y hoy día se termina de aprobar y queda listo para su promulgación, un día de celebración para nuestro sector, porque es un proyecto que promueve un espacio de trabajo en donde se garanticen las posibilidades de difusión, de práctica, de producción de nuestro trabajo tan esencial. Un sector que necesita una orgánica, que es gigantesco en todo el país, pero que también se le reconoce con esta ley la contribución cultural que hace al desarrollo de mejores seres humanos, de un país más pacífico, más justo, más solidario, más diverso, más creativo. Y por último diría, y hay que destacar, que la votación también es histórica. Muy pocas veces tenemos la posibilidad de ver esta transversalidad política en un proyecto que tiene que ver con la cultura. Eso nos da esperanza como sector de que cuando se trata de reflexionar sobre proyectos que realmente van en beneficio de todos los ciudadanos, el Congreso nos demuestra que puede hacer un trabajo contundente y de acuerdo. En su paso por el Senado también se modificaron aspectos relacionados con la composición del Consejo Nacional de las Artes Escénicas, así como del Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas. Además, se realizaron ajustes en torno al Premio de las Artes Escénicas Nacionales Presidente de la República y se precisó la entrada en vigencia de los reglamentos que deberán dictarse, junto con otras condiciones generales. Y los diputados aprobaron en general fijar la cuota de género en elecciones regionales y municipales. La propuesta, en primer trámite constitucional, pretende fortalecer la representatividad de las mujeres en cargos locales de elección popular, con el fin de superar el desequilibrio que les impide acceder a tales puestos. De tal suerte de contribuir a su visibilización dentro de la política. Con un amplio respaldo, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar del proyecto que busca implementar una ley de cuotas de género en las elecciones de gobernadores regionales, alcaldes y concejales. El texto, que retornó a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género por haber sido objeto de indicaciones, plantea que no existe en el país ninguna regulación para asegurar la nominación de candidatas en el nivel local, manteniéndose históricamente bajos los porcentajes de mujeres en las listas de candidatos y candidatas. A ello se refirió la diputada Loreto Carvajal, primera vicepresidenta de la Cámara. Se aprobó en general el proyecto que busca incorporar más mujeres candidatas a los gobiernos locales y gobiernos regionales, haciéndose con ello justicia, dando otro paso más en poder tener una democracia de mejor forma, más desarrollada y por supuesto con más inclusión. Los municipios son efectivamente la primera puerta de entrada a la necesidad de todos los vecinos y vecinas y hoy día creemos muy relevante que así como avanzamos el periodo pasado en poder tener una ley de cuotas parlamentarias que permitió aumentar en casi siete puntos la representación de mujeres diputadas en el Congreso, creemos de igual importancia. No hay ninguna excusa hoy día para no incorporar también mecanismo de discriminación positiva y ley de cuota en las elecciones municipales, en las elecciones de consejeros y consejeras regionales y por supuesto de gobernadores y de alcalde. Las diputadas Maite Orsini y Joana Pérez afirmaron que la norma entre otros puntos establece que de la totalidad de candidaturas a gobernador o gobernadora regional, consejeros o consejeras, alcaldes o alcaldesas, ni los candidatos ni las candidatas podrán superar el 50% de las postulaciones. El problema de los cargos unipersonales es que la lista tiene que ser a nivel nacional y ellos sacan las cuentas y se dan cuenta que para poder lograr el 50% de la cantidad de alcaldes que llevan en todo Chile hay hombres que tendrían que dar un paso al costado, hombres que hoy día son alcaldes y que pueden tener una buena gestión y que tengan que dar un paso al costado para que entre una mujer. Eso a mí no me parece un problema, me parece que eso es lo que hay que hacer, que ya es hora de decirle a los hombres que han acumulado el poder durante los cientos de miles de años de la historia de la humanidad que no solamente no basta con que nosotras estemos esforzando y luchando por entrar en esos cargos de poder que van a ser una mejor sociedad, sino que también necesitamos que ellos digan, bueno, yo voy a renunciar un poco a mis privilegios, si los hombres no renuncian a sus privilegios no alcanza tampoco, esto tiene que ser una lucha de todos y todas porque es una cuestión de justicia, es una cuestión de cariño y para que funcione necesitamos a mujeres impulsando estos cambios y hombres dispuestos a renunciar a sus privilegios. Lo que apunta es equiparar también lo que se venía haciendo en la elección de parlamentarios y parlamentarias, pero también hoy día había quedado fuera la elección como alcaldesa y también concejala, entonces lo que se establece hoy día es que ellas también puedan, hoy día el proyecto de ley se establece en cuenta y cincuenta, pero la verdad es que muchos pensamos que podría ser cuarenta o sesenta porque usted ve que hay mucha preocupación y es entendible, el poder es como la descentralización, nadie quiere desvestirse del poder para entregarlo a otro y esto necesita ir avanzando. Hay mujeres que opinan que la ley de cuota no debería ser porque las mujeres deberían llegar, es la verdad que aquí lo importante es establecer esto y que ojalá no pueda ser permanente, sino que se vaya evaluando y que podamos llegar a un nivel medio de participación y donde las mujeres puedan mostrar sus competencias, que son muchas. El diputado y presidente de REN, Mario Desbordes, en tanto valoró la iniciativa, pero dijo tener dudas respecto a las elecciones uninominales. Por lo tanto, al menos en la elección de concejales y en la elección de cores, me parece que es importante avanzar en la ley de cuotas. La duda la tenemos en las elecciones uninominales, cuando va una sola persona, porque es muy difícil de implementar una ley de cuotas y en eso estamos discutiendo con nuestros técnicos, con nuestros expertos, para ver qué posición vamos a tomar en la votación. Pero de todas maneras vamos a apoyar la ley de cuotas en elección de concejales y elección de consejeros regionales, que son los cores. Cabe mencionar que en las últimas elecciones municipales, las candidatas a cargos de alcalde y concejal representaron el 19% y el 30,9% del total de candidaturas respectivamente y de 1.211 candidatos a alcalde, solo 231 fueron mujeres, mientras que de 13.130 candidatos a concejal, 4.058 fueron mujeres. La Biblioteca del Congreso Nacional desarrolló el conversatorio Desafíos respecto a la distribución eléctrica y los medidores inteligentes, en el que participaron parlamentarios, representantes de la Asociación de Empresas Eléctricas, de la CNE y académicos. Los detalles los vemos a continuación. Con el objetivo de generar un espacio de diálogo, reflexión y aprendizaje sobre el modelo de distribución eléctrica y los componentes que permiten extender su regulación, la Biblioteca del Congreso Nacional organizó un conversatorio en el que asistieron integrantes de la Comisión de Energía. La diputada Daniela Cicardini, presidenta de la instancia, valoró el encuentro. Se abrió el espacio para que entendiéramos más cómo funciona el modelo de energía que tenemos en Chile. Un modelo monopólico, naturalmente monopólico, en el que justamente nosotros tenemos que ahondar mucho más profundo de cómo mejoramos nuestro sistema para que hoy día, tanto lo que es la generación, lo que es la transmisión y también la distribución esté acorde con los tiempos actuales. El panel estaba compuesto por Rodrigo Castillo, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas AG, Humberto Verdejo, director del Departamento de Energía Eléctrica de la Universidad de Santiago, Danilo Zurita, jefe de la Unidad Normativa y de Regulación de la Comisión Nacional de Energía CNE, Fernando Flato, jefe de Regulación y Mercados de la CNE, y Rodrigo Moreno, profesor e investigador del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile. A juicio de Rodrigo Castillo, la necesidad de modificar el sistema actual fue una visión compartida por el panel. Hoy día pareciera ser que existe consenso, al menos en el mundo académico y técnico, de que está superado y que hay que reformarlo. El proyecto de ley se refiere solo a algunos temas que son relativamente marginales a la discusión de fondo y efectivamente no se hace cargo de todos los elementos, cosa que creo que fue más o menos unánime al interior del panel. En el evento también participó el diputado Sergio Gaona, quien además participa en la comisión que investiga la implementación de los nuevos medidores inteligentes y que en su última sesión recibió al exministro Máximo Pacheco. El ministro Pacheco lo que hace es dejar claro cuál es su participación dentro de su periodo y cuál es la participación que le corresponde a otras autoridades. Y en ese sentido yo creo que tiene su punto el ministro, que efectivamente él no era ministro cuando esto todo ocurrió, pero también vimos a varios diputados, le plantearon al exministro Pacheco y le leyeron y le mostraron notas de prensa donde él se mostraba a favor de los medidores inteligentes y que era una buena política pública, cuestión que desmintió absolutamente después en la comisión. El presidente de esta comisión investigadora, Pablo Vidal, también se refirió a la participación del exsecretario de Estado en la instancia. Él dice que no estaba en los planes de gobierno de la presidenta de Chile, que no estaba considerado en ninguno de los proyectos de ley que él trabajó y que al momento en que él dejó el Ministerio de Energía tampoco estaba en carpeta poder evaluar siquiera esa política pública. Es la respuesta que él nos da. Surgieron preguntas de todo tipo, él por supuesto tenía conocimiento de un plan piloto que se ejecutó en la Florida, él estuvo presente ahí, él dice que por supuesto conocía de esto, pero que en su opinión una política pública como esta no se podía implementar de esta manera, tenía que primero haber un cambio en el sistema de distribución eléctrica, que es algo que todos compartimos, antes de pensar en hacer el cambio de medidores. Frente a estos antecedentes, la comisión espera poder invitar también al exministro Andrés Rebolledo, junto con el exsecretario ejecutivo de la CNE, Andrés Romero. Y diputados de distintos sectores analizaron las reformas políticas planteadas por el presidente de la República durante la pasada cuenta realizada ante el país. El número de parlamentarios, la dieta de los legisladores y hasta un congreso unicameral fueron parte del debate. El anuncio de reformas políticas hecho por el jefe de Estado durante su última cuenta al país, entre las que destaca la reducción en el número de parlamentarios, reabrió el debate sobre estas materias en la Cámara de Diputados. Mientras para el oficialismo resulta necesario rebajar la cantidad de legisladores por un tema de eficiencia y costo, la oposición cuestiona el tema desde el punto de vista de la representación, como quedó de manifiesto con lo señalado por los diputados Alejandro Santana, Juan Fuenzalida y Andrea Parra. Creo que es importante revisar el número parlamentario. Hay dos propuestas, una la que hace el Ejecutivo de 120 diputados, el REINE tiene una propuesta distinta de 138 diputados, que fue un tema que se consensuó en su minuto con la democracia cristiana y será materia del debate cuando ingrese el proyecto. Pero en términos generales, yo creo que no nos tenemos que quedar en el cálculo de cuánto está afectado uno u otro partido, porque la representación se logra primero con propuestas, con buenos candidatos y yo creo que eso es lo que tiene que prevalecer en el análisis de cualquier partido, no solo de la coalición, sino que también de la oposición. Hoy día si queremos empezar a recuperar la confianza de la gente en las instituciones, tenemos que partir por algo tan fundamental que fue un engaño que se hizo durante la administración anterior que dijeron que el aumento de parlamentarios iba a significar costo cero para el Estado. Sabemos que no lo significó y por lo tanto creo que una primera medida para empezar a avanzar en la modernización que tienen que tener las distintas instituciones del Estado ya es partiendo por disminuir la cantidad de parlamentarios. Si el presidente Piñera lo que quiere es limitar la aparición de las fuerzas emergentes en política, creo que vamos por el camino equivocado. Si hay que discutir el tema del gasto y de la dieta, estamos disponibles, pero creo que no podemos hacer un cambio tan profundo cuando recién acabamos de aprobar una reforma parlamentaria pasando desde el binominal al proporcional. El debate reactivó además otras iniciativas que se encuentran congeladas como la posibilidad de contar con un congreso unicameral que permita agilizar la labor legislativa, aspecto comentado por los diputados Manuel Monsalve, Marcelo Chilin y Gabriel Silver. Si le queremos dar confianza a las instituciones, hagamos reformas en serio. Y una reforma en serio, una reforma que requiere, digamos, coraje del Ejecutivo para enfrentarla, es proponer una modificación constitucional para que Chile tenga una sola Cámara de Representantes, o sea, tenga un congreso unicameral. Una reforma a las instituciones supone mejorarlas, pero mantener una Cámara de Diputados y un Senado significa mantener las cosas exactamente igual. Doble trámite para la misma ley, lentitud en la operación de la ley, cuando el mundo cambia aceleradamente y las respuestas legales e institucionales a las nuevas novedades del mundo hay que darlas luego. Como hace mucho tiempo no había agua en la piscina para abordar en serio el tema de la reducción del Parlamento, el número de parlamentarios, cambio respecto de la dieta o también cambio respecto al límite de las reelecciones. Creemos que hoy día necesitamos que el presidente Piñera actúe como jefe de Estado más que jefe de un área del punto de vista político. Si bien, como era de esperar, no existe consenso previo, desde todos los sectores se manifestó la voluntad de conversar al respecto con los respectivos matices que plantea cada sector político, como quedó de manifiesto con lo señalado por los diputados Patricio Melero, Miguel Crispi y Mario Desbordes. Lo del Congreso unicameral es un tema que no está en el programa de gobierno ni se ha estado planteando. El tema de disminuir el número de parlamentarios sí está en el programa de gobierno, nosotros lo compartimos plenamente. Creemos que el aumento a 155 diputados y 50 senadores no ha generado los efectos positivos que en algún minuto se pensaron. Hoy día hay un Congreso que está cada día más atomizado, con mayores dificultades para alcanzar acuerdos y no se afecta la representación si se mantiene un sistema proporcional como es la propuesta. Queremos decir que estamos disponibles a conversar. Es parte de la política, queremos escuchar los argumentos del presidente de en qué medida esa reducción de parlamentarios fortalece la democracia. Nosotros creemos que no lo hace, pero de todos modos estamos disponibles a escuchar. Ahora, el Frente Amplio y Revolución Democrática hemos hecho propuestas sistemáticamente para fortalecer la democracia. Propusimos disminuir la dieta a la mitad, propusimos limitar la reelección sin letra chica como lo hace hoy día el presidente de la República. ¿Por qué no plantear que el límite de la reelección sea retroactivo en el caso de los diputados y senadores? Me parece que los diputados deberían vivir en el domicilio, perdón, en el distrito al que representan. Me parece como medio básico. Si alguien fue electo con trampa, del lado que sea, en la última elección, y fue sancionado por el tribunal o se acreditó, se acreditó en sede judicial este hecho, aunque no haya sido sancionado, a mí me parece que una señal potente para la ciudadanía es que esas personas no puedan ir a la reelección. Por ejemplo, yo creo que son señales que tenemos que dar como políticos ante el país, ante Chile, si queremos realmente mejorar la imagen de las instituciones. El debate quedó abierto a la espera del ingreso por parte del Ejecutivo de iniciativas en esta materia, las cuales comenzarían a analizarse en el transcurso de las próximas semanas. Y el trabajo de las diversas comisiones legislativas y especiales programado para la jornada de este miércoles 5 de junio contempla, entre otras, la que revisa la actuación de los organismos del Estado en materia de prevención del maltrato en las Fuerzas Armadas, instancia que recibirá al comandante en jefe del Ejército y al director general de Movilización Nacional. Para conocer más detalles de esta comisión y el resto de la jornada, establecemos contacto con el periodista Alex Schoener, quien nos informa desde la radio de la corporación. Adelante, Alex. Guillermo, la Comisión de Medio Ambiente continuará analizando el proyecto que modifica la Ley sobre Protección de Animales con el objeto de prohibir y sancionar la organización de carreras de perros. La instancia recibirá para ello al jefe de la Brigada de Delitos contra el Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural de la PDI de la Región Metropolitana y a la jefa del Programa de Tenencia Responsable de Animales de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Junto a la ministra de Energía, Susana Jiménez, la comisión técnica que preside la diputada Daniela Chicardini comenzará a discutir la denominada Ley Corta de Distribución. La Comisión de Mujeres recibirá a la Coordinadora de Políticas de Género de la Corporación para que exponga sobre la reciente aprobación del Protocolo de Prevención y Sanción del Acoso Sexual en la Cámara de Diputados. En una segunda audiencia, las diputadas escucharán a la Red Nacional de Pescadoras Artesanales. El estado de cumplimiento del mandato legal del Comité Solar e Innovación Energética de apoyar a Corfo en el diseño, implementación, seguimiento, evaluación y promoción de programas y proyectos estratégicos con financiamiento público de innovación y fomento en energías sustentables, en particular en la implementación de la Política y Plan de Acción de Innovación en Energía, será expuesto por el director ejecutivo de este comité, a la Comisión de Ciencias y Tecnología. Al concluir este reporte, Guillermo, consignamos que la Comisión de Zonas Extremas recibirá a la Ministra del Medio Ambiente sobre las consecuencias medioambientales del desarrollo de actividades industriales en zonas extremas del país y también al presidente del directorio de la SOFRI para conocer la realidad que se vive en dicha zona franca y su parecer ante la renovación de la actual concesión. Perfecto, Alex, muchas gracias. Bueno, y con este adelanto de lo que será parte del trabajo de los diputados para la jornada de este miércoles, nosotros ponemos término a la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que estas informaciones, como siempre, están disponibles para descargar en sus diferentes formatos audiovisuales en el www.cámara.cl. Muchas gracias por su sintonía. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.